¿Qué es Dilma Rousseff? De todas maneras, aquellos que apostaban desde los medios de comunicación en la región a una derrota de Dilma Rousseff y a una posible restauración conservadora que comenzaría en el Brasil con Aécio Neves, ven frustradas su idea o su esperanza, por lo menos a corto y mediano plazo. Los medios de comunicación jugaron un rol muy importante en esta campaña electoral. De hecho, la influyente revista Bella adelantó la salida de su último número justo antes de las elecciones para tratar de incidir en la campaña electoral y recoger votos a favor de Aécio Neves, señalando a Lula da Silva y a Dilma Rousseff como involucrados en la corrupción que existe en Petrobras. No lo lograron. Dilma Rousseff obtuvo cerca del 43% de los votos en la primera vuelta. Ahora, 8 puntos más. La diferencia es importante. También hay que recordar que en la primera vuelta Marina Silva había quedado en el tercer lugar y algunos incluso planteaban que era la única que le podía ganar a Dilma Rousseff. Pero quedó en tercer lugar. Aécio Neves no pudo en contra de un partido que a último momento también decidió involucrarse en las calles, recuperar las calles, como hacía en antaño el Partido de los Trabajadores. En Uruguay, el Frente Amplio está muy cerca de un triunfo. En primera vuelta casi obtuvo el 50% de los votos. Una cifra que no hay que desdeñar porque hay que tomar en cuenta que muy pocos partidos políticos logran el 50% de los votos en la primera vuelta. El 30 de noviembre habrá una segunda vuelta y se cierra el ciclo electoral en 2014 en América Latina. Un ciclo importante donde están en puja dos proyectos, dos proyectos bien diferenciados, como señalaba Lula da Silva y como claramente mostraban los sectores conservadores. Que por eso apostaban al triunfo de Aécio Neves. Por ahora tendrán que esperar.